Música Con alegría recordaremos al periodista y DJ Luis Borges. Quinta edición de Jornadas Universidad en Positivo. Estudiantes y profesores participan en la Expo Electrónica 2015. Sean bienvenidos una vez más al noticiero UFT. Quien tiene el gusto de acompañarlos, Leivis Álvarez. Por nuestros pasillos han pasado innumerables estudiantes que con su entrega y pasión en cada rol que desempeñan han sabido poner en alto su nombre dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy queremos comenzar con una entrevista que realizó nuestro equipo de prensa a un gran amigo de esta institución y que nos sorprendió con su repentina partida física. El comunicador social y DJ Luis Borges. Música Mi nombre es Luis Borges. Soy, actualmente soy músico, DJ y productor musical. Y me gradué de licenciado en comunicación social, mención en relaciones públicas en la Universidad Fermín Toro. Mira, actualmente soy DJ y mi carrera musical comenzó antes de ser DJ, comenzó como músico. Yo era guitarrista de una banda de Barquisimeto, súper conocida que se llama Casero Lux, era el guitarrista y también fui coproductor de los dos discos. Afortunadamente, con el último disco que pude hacer con ellos, que se llama Afronauta, logramos una nominación como mejor álbum tropical del año para los Latin Grammy del año 2012 que se celebraron en Las Vegas. Luego de ese tiempo, me dediqué a hacer DJ y a colocar música. Hice una remezcla de un grupo de Maracay que se llama EA, de un disco que se llama Forever y el tema se llama Runaway. Y mi sorpresa es que actualmente el tema, hace como un mes, menos de un mes, me acabo de enterar que está nominado como mejor remezcla electrónica del año para los premios Pexy Music de este año, del 2014. Mira, de la universidad tuve profesores muy buenos, en particular recuerdo dos, recuerdo Jesús Antonio Herrera, que fue ex-rector de la universidad y me dio una materia que trataba sobre los derechos y los deberes del periodista, que era ética del periodismo. Y hay otra persona a la que le tengo muchísimo cariño, que es el señor Rafael Lucena, que fue director de la planta televisiva de la universidad. Ambos me enseñaron muchísima disciplina y aparte de muchísima disciplina, me enseñaron mucho lo que es luchar por las cosas que a uno le gustan. Y como que dejar ese empeño, que así por más pequeño que fuera, lo que tú haces siempre, mientras lo hagas bien, cualquier otra persona lo va a ver en grande. Yo creo que cuando tú trabajas por el país, si te hago mención de una de las promisas de la universidad, que es educación para los valores humanos, yo siempre he estado muy estrechamente ligado con el tema de los valores humanos. Incluso mi trabajo de grado fue realizar una serie de micros para difundir los derechos humanos. Y de verdad que siempre digo que si tú mejoras como persona, mejoras el país. Quizás ahorita no soy comunicador, no ejerzo mi carrera como comunicador social, pero actualmente soy músico. Y creo que muchas de las cosas, de mis virtudes como músico, porque el músico es muy humano debido a eso, es como que plasmas tu trabajo, ¿no? Y muchas de esas cosas yo las aprendí en la universidad Fermín Toro, haciendo mención a su lema, que es educación para los valores humanos. Por eso yo me siento, hoy por hoy me siento muy orgulloso de haber regresado de esa casa de estudio. Y soy UFT. UFT. Luis Borges será recordado por su alegría, carisma y calidad humana que siempre lo caracterizaba. Continuamos. Por quinta vez consecutiva se ejecutó la jornada Universidad en Positivo, en esta casa de estudios, realizada por estudiantes de Relaciones Industriales. Veamos. Universidad en Positivo son actividades realizadas semestralmente por alumnos de la Escuela de Relaciones Industriales, en sus diferentes cátedras, con el objetivo de llevar la teoría a la práctica. En esta oportunidad fue enfocado en tres áreas, una de ellas el modelo de Asamblea Nacional. Hemos realizado más de 1.200 encuestas en el área metropolitana de Barquisimeto Caudares, sobre todos y cada uno de los temas, desde el punto de vista metodológico, y adicionalmente a ello, hacen un análisis desde el punto de vista jurídico, de todo lo que son los contenidos y los problemas que van a ser solventados o analizados. Asimismo, el segundo tema llevado a la práctica fue el diálogo social, donde los estudiantes efectuaron trabajos de investigación en materia social y económica. La exposición fue, más que todo, se basó en unas propuestas que nosotros como grupo creamos para combatir los problemas que estamos viviendo actualmente en la sociedad venezolana, la inflación, el control de cambio, en cuanto está la tasa de cambio. Entonces, bueno, lo principal que se propuso fue crear una accesibilidad en el sistema de control cambiario, para que así todas las personas puedan tener un mayor acceso a las divisas, se pueda evitar lo que es la escasez, la inflación, de, bueno, brindarle mayor apoyo a las empresas establecidas para que haya una mejor producción de servicios, de bienes, y así combatir todo lo que estamos viviendo actualmente, que se está viendo en la sociedad actualmente. También, Venezuela en Muestra fue titulada la tercera actividad de exposiciones, la cual tenía como objetivo principal resaltar las costumbres y tradiciones de las diferentes regiones del país. La participación ha sido muy buena de parte de muchos docentes en el área. Estamos ahorita trabajando en el área, tenemos las asignaturas de sociología y etropología, seminarios de herramientas gerenciales, tenemos evolución sociopolítica, y el análisis que nosotros hacemos de esto es, bueno, es que invitamos, o sea, la propuesta es invitar a todas las cátedras de estas dos carreras de fase para que se involucren en esta macroactividad que de verdad a nosotros nos ha dejado muchos buenos resultados. El análisis crítico de los participantes fue el objetivo de estas jornadas, así como también impulsarlos a realizar trabajos de investigación con diferentes herramientas. Oriana Hernández, Universidad Fermín Toro. Por otra parte, estudiantes de Ingeniería en Computación finalizaron el servicio comunitario, cumpliendo las 120 horas académicas, trabajando las bases del Plan Fénix, realizando talleres de computación básica en la comunidad de La Sábila. Los futuros ingenieros de la Universidad Fermín Toro, en un trabajo mancomunado con Fundapime, cerraron con broche de oro el servicio comunitario, siendo precursores en dicha institución con la creación de una plataforma de estudios a distancia. Bueno, nosotros estamos trabajando específicamente con cuatro cursos, pero digamos que los talleres de computación son básicos, pero estamos divididos, por decirlo, en cuatro módulos. Entonces, está el curso de Word Office, de Office, que está la de Word, podemos trabajar con PowerPoint y Excel, que son los más utilizados, digamos, que en un área empresarial. Estamos trabajando también con presentaciones multimedia Prezi, que son para crear presentaciones por Internet mucho más dinámicas. También tenemos lo que es el mantenimiento preventivo del hardware, que es el mantener nuestra parte física del computador, para evitar posibles daños y posibles deterioros. Y, por último, también tenemos lo que es la herramienta Photoshop. Por otra parte, la presidenta de Fundapime resaltó que, gracias al trabajo arduo realizado por los estudiantes de esta institución, el público en general con acceso a Internet, podrá beneficiarse de estos cursos de capacitación a distancia. La meta es brindarle alternativas en oficios que le permitan generar proyectos de vida. Nosotros hemos podido estructurar un gran programa, que es en capacitación básica a distancia, en computación, que lo hemos logrado con estos chicos de la Universidad Fermín Toro, que ya son próximos ingenieros y que lo cumplieron a través del servicio comunitario. Y con mucha dedicación, mucha disciplina, mucha responsabilidad, lograron mostrar que la universidad tiene gran formación en lo técnico, en lo experimental y que pudimos desarrollar este gran programa como servicio comunitario, que permite a las comunidades lareenses, pero también a las comunidades del mundo entero, venezolanas, tener la herramienta que es gratuita y que no hay ningún impedimento para obtenerla y que forma parte del primero de muchos programas que queremos colgar ahí a través de la herramienta. Para saber más de este proyecto, puede ingresar a la página web formacionfénix.lara.gov y de esta manera conocer este trabajo realizado, ya que es de gran aporte a la construcción de una mejor sociedad. José Miguel Monasterios, Universidad Fermín Toro. Vamos a nuestra primera pausa comercial. No sea parte de nuestra programación. Al regreso, si quieres ser un comunicador social integral, la Universidad Fermín Toro tiene una propuesta para ti. Estamos de vuelta con más informaciones en el noticiero UFT. La Universidad Fermín Toro ofrece oportunidades de estudios, entre ellas la Licenciatura en Comunicación Social. Te invitamos a que conozcas más de esta carrera en el siguiente trabajo audiovisual. Formamos profesionales dotados de una amplia y sólida educación en las ciencias de la información y las técnicas de la comunicación en sentido amplio, con capacidad crítica, analítica y reflexiva. Si te interesa la redacción de noticias, la producción audiovisual, los departamentos de relaciones públicas o la publicidad y mercadeo en cualquiera de sus manifestaciones, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro es ideal para ti. Te ofrecemos 10 semestres llenos de conocimiento, oportunidades e innovación para hacerte tu perfil como ingresado el adecuado para el trabajo que sueñas realizar en el futuro. Para eso, contamos con un grupo de facilitadores que te brindarán los conocimientos teóricos y prácticos que requieres para desenvolverte como un comunicador social de excelencia. Y además, contamos con laboratorios de edición, fotografía, redacción y computación para la formación y capacitación de nuestros estudiantes. También estudios de televisión que cuentan con equipos de última tecnología únicos en la región y a disposición de nuestros estudiantes para la formación como comunicadores expertos en materia audiovisual. De hecho, somos la sede de Radio UFT, donde orientamos, enseñamos y difundimos contenido universitario en pro del talento de la voz de quienes se la integran. Involúcrate con nuestras actividades extracurriculares y forma parte a los congresos y eventos componentes de calidad que tienen sede en nuestra casa de estudios. Si estudias con nosotros, tendrás la capacidad para detectar el hecho noticioso, ubicar a los protagonistas de esa información y procesarlo con la mejor tecnología y, por supuesto, el talento humano que hace la diferencia. También el porte para analizar, comprender y evaluar los acontecimientos que ocurren a nivel regional, nacional e internacional. Y, por supuesto, lo que necesitas para elegir a lo que te quieres dedicar en todos los ámbitos de la comunicación social. Puedes trabajar en departamentos de prensa, fotografía periodística, también en la elaboración de material para televisión o cine, como programas, micros, documentales, películas y mucho más. Escribir guiones, diagramación de periódicos y revistas o incluso ser la voz de un medio radial. O, si lo prefieres, puedes desarrollarte en la comunicación corporativa, siendo parte de un equipo de relaciones públicas, manejando gira de medios y organización de eventos. En la producción publicitaria, como campañas, lanzamientos, posicionamientos de productos y todo lo que puedas imaginar. Estudiar comunicación social en la Universidad Fermín Toro significa egresar como un profesional integral, capaz de transmitir un mensaje positivo para nuestro país. Conviértete en un comunicador social de excelencia con nosotros, porque somos educación para los valores humanos. En esta Casa de Estudios Núcleo Portuguesa, los estudiantes de comunicación social compartieron ideas sobre el periodismo deportivo. El periodismo deportivo continúa generando interés en la juventud portuguesa. Por tal razón, los estudiantes del octavo semestre de comunicación social organizaron el primer conversatorio de fútbol venezolano. Francisco Miliani, estudiante de la sección, explicó que la actividad, realizada en la Cátedra Asuntos Públicos 1, bajo la asesoría de la licenciada Samira Gómez, contó con buena receptividad por parte del estudiantado y deportistas de la región, quienes sugirieron ideas para mejorar la convivencia en ambientes deportivos. La promoción de la práctica de disciplinas deportivas es lo que recomiendan los estudiantes para el proceso de construcción de paz en el país. Anomalia Berroterán, Universidad Fermentor. En aras al desarrollo de los proyectos estudiantiles en el área de electrónica, se presentó la Expo Electrónica UFT 2015 en las instalaciones de esta casa de estudios. Jocelyn Rondón con los detalles. Los estudiantes de Ingeniería en Computación realizaron exposición de al menos 25 proyectos, que forma parte de su evaluación final. La directora de Escuela de Computación, Margarita Castillo, explicó cómo se llevó a cabo esta actividad. Es un proyecto que se había estado conversando con la jefe de departamento de electrónica, la ingeniero María Virginia Nieto, y los profesores que componen lo que es la parte de lo que es electrónica, fundamento de micro, diseño de micro, robótica, para darle una especie de importancia a todos esos proyectos que hacen los muchachos a nivel de los laboratorios. Mira, de verdad que todos los de la escuela estamos muy contentos, porque era como un sueño que todos teníamos, de hacerlo. Y la parte de la receptividad de los muchachos, cómo se animaron, cómo le están poniendo corazón, de verdad que ellos como que sintieron como que, concha, por fin voy a poder lucir mi proyecto. Fue muy bonito, ha sido muy bonito. Los dos días han sido muy enriquecedores para todos. Por otra parte, entre los ponentes más destacados durante la realización de esta actividad, se presentó el ingeniero Carlos Delgado, quien dio un consejo para estos futuros profesionales. Entonces hay que empezar a especializarse y la idea es que llamar la atención, porque habrá del universo de personas que están acá, habrá un grupo que a lo mejor le llame la atención la robótica o la inteligencia artificial, y la idea es que se interesen en algo, y claro, dejar también para cualquier ayuda estoy a la orden. Es importante resaltar que este tipo de actividades que ofrece nuestra universidad sirven como herramientas para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes, poniendo en práctica todos los conocimientos obtenidos en las aulas de clases. Jocelyn Rondón, Universidad Fermín Toro. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso conoceremos, en Visión Tecnológica, un dispositivo que hoy en día nos facilita tareas desde las alturas. Continuamos con las informaciones. Aunque suene a ciencia ficción, cada vez está más cerca el día en que dispositivos tecnológicos traigan nuestros pedidos, o incluso la cena casa. En Visión Tecnológica, Oriana Hernández nos explicará de qué se trata. A continuación, en Visión Tecnológica, conoceremos acerca de un dispositivo que ha cambiado la manera de ver al mundo. Quien está con ustedes una vez más, Oriana Hernández. Veamos de qué se trata. Los drones son vehículos aéreos no tripulados que vuelan a alturas limitadas. Estos dispositivos nos acompañan desde aproximadamente un siglo, siendo principalmente creados con fines militares. Son operados por una persona a instancia por medio de un control remoto o un programa, el cual es instalado en una tableta o teléfono inteligente a través de diferentes apps, las cuales fueron desarrolladas para iOS, Android y hasta Linux. Generalmente, el drone no requiere de insumos o combustibles para su operación. Tenemos que tener en cuenta que el drone viene en distintos tamaños. Algunos de ellos incluyen cámaras de alta resolución, GPS, sensores de todos los tipos y control de radares. Además, sus usos son múltiples. Veamos los más resaltantes. Los drones tienen un sinfín de actividades. En algunas de ellas encontramos la realización de fotografías y videos en cualquier tipo de evento. En distintos países como Reino Unido, el drone es utilizado como delivery. De tal manera, la compañía de pizza Domino ha puesto en práctica un experimento, el cual es usar un drone al cual le llaman Domicopter para realizar la entrega de la pizza. De igual forma, Amazon Prime Air es un drone que se utiliza para realizar entregas en menos de 30 minutos luego de concretar la compra a través de la página internet de Amazon. La Organización de Aviación Civil Internacional, encargada de emitir normas, se ha quedado atrás con el tema de los drones. Se estima que entre el 2018 y el 2022 se publique una regularización estándar internacional. Debido a su popularización, países como Colombia, Chile, España y Estados Unidos han emitido sus propias regularizaciones. Es así como terminamos este segmento de Visión Tecnológica. Quien estuvo con ustedes una vez más, Oriana Hernández. Hasta la próxima. El compromiso de la Universidad Fermín Toro se hace cumplir con los trabajadores y sus hijos para incentivar su creatividad con el Plan Vacacional UFETEAR de 2015. La Universidad Fermín Toro integró a los hijos del personal obrero, administrativo y docente de las diferentes sedes de la institución UFETEAR de 2015, habilitándoles un lugar para compartir y aprender divirtiéndose. La idea es hacer lo mejor posible, primero para brindar unos talleres formativos, pero a la vez también que entretengan a los más pequeños. UFETEAR se reinventa año tras año. En esta oportunidad contaron con dos semanas de dibujo, pintura, origami, baile, canto y cocina, dirigido por el Departamento de Cultura y profesores que se unieron a esta jornada. Los niños son los seres más puros en la tierra y por lo tanto ellos todas las actividades que se hacen aquí a través de los años, los niños la disfrutan. Los padres, pues siempre tenemos colaboración de los padres aquí, de todas las unidades administrativas, así como tuvimos el gran apoyo de la gente de rectorado, la gente de administración, la gente de recursos humanos, o sea, es un trabajo que se hace mancomunado entre muchas unidades para poder llegar a un feliz término. Contó con la participación de 100 niños aproximadamente. De igual forma, ellos expresaron y aseguraron poner en práctica lo que aprendieron. Sí, yo se los he enseñado, aprendí mucho lo que hicimos en origami y allá está en la casa de la forma, entonces yo se los voy a llevar como mi profesora para enseñarle cómo se hace para hacer las estrategias para aprender. Tengo muchos amigos y es divertido. Gracias por participar conmigo y los quiero mucho. Este plan vacacional se logró gracias a la dedicación del personal de esta institución, lo que permitió que los niños elaboraran con creatividad y entusiasmo cada uno de los trabajos realizados. Jocelyn Rondón, Universidad Fermín Toro. Con esas informaciones ponemos punto y final a la programación el día de hoy. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba UFT TV, Facebook UFT Televisión y el correo electrónico televisora.uft.gmail.com Quien nos estuvo acompañando, Leivis Álvarez, será hasta la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!